Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Tony Channel. Amigos, esta noche Ana María Aldón y Rocío Flores se llevaban un gran rapapolvos desde la organización del programa. Todo venía por un vídeo donde se veía claramente donde Ana María Aldón y Rocío se estaban riendo, en este caso, de la sexualidad de José Antonio Áviles. Hemos visto, la verdad, una Ana María Aldón un tanto retrógrada y con unos comentarios bastante arcaicos sobre, en este caso, la sexualidad, como todos sabemos, de José Antonio Áviles. Es verdad que en el vídeo José Antonio las acompañaba un pelín y se intentaba reír un poco con ellas de la situación, pero también hemos visto a José Antonio un pelín incómodo y cómo se apartaba un poco de ellas con el fuego. En este caso, Ana María se veía ella pues un poco en su salsa queriendo hacerse la graciosa y con gracietas pues hablando un poco de la pluma que tiene José Antonio, de cómo sería José Antonio en la cama, de que si José Antonio ya no le habría hecho falta salir del armario puesto que sus padres ya se habrían dado cuenta de cómo era desde que era pequeño. No sé, la verdad que nos han parecido unos comentarios un tanto homófobos y desde la organización del programa que se han percatado de ello directamente han cogido esos comentarios y se los han plasmado en su cara y les han dicho además que se tenían algo que recapacitar. En ese momento la cara de Ana María Aldón y de Rocío era todo un poema porque ni ellas mismas se podían imaginar lo que les iba a pasar y ha sido ni más ni menos que Carlos Sobera les ha metido un gran rapapolvos diciendo que ya en el siglo en el que estábamos esos comentarios estaban de más. Además podríamos decir que José Antonio ha estado a la altura de las circunstancias porque no ha aprovechado para ello esa situación sino que ha cogido además y ha dicho que bueno que eran sus compañeras y que en ningún momento pensaba que se estaban riendo de él sino que bueno que se estaban riendo con él así que él se ha portado bien ha dicho que no volvería a pasar incluso él mismo se ha incluido dentro de la broma y ha querido quitarle todo el hierro al asunto pero sí que es verdad que tenemos que decir que para nosotros ha estado muy mal Rocío que tanto no te gusta que se rían de ti que tanto te molesta que te llamen morsa que tanta panzada de llorar te das y tanto hablas cuando alguien te dice cualquier cosa pues hija nos ha parecido muy pero que muy mal que aproveches en este caso la sexualidad o las formas de ser de un compañero tuyo también para reírte de él nos ha parecido muy pero que muy mal sobre todo viniendo de ti que tanto te quejas y así que nada como siempre ya sabéis que en son y chanel agradecemos tus comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal son y chanel tu diario rosa